Diga la vida ajena, tenga la vida ajena, bla bla bla, bla 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 Lambón, apunta con tu dedo mi amigo a Lambón, para que yo sepa cual es el Lambón Apunta con tu dedo mi amigo a Lambón, para que yo sepa cual es el Lambón Apunta con tus dedos, mi amigo, el lambón Para que yo sepa cuál es el lambón Apunta con tus dedos, mi amigo, el lambón Para que yo sepa cuál es el lambón Lambón con una persona que tiene un bocón Y en esa boca le cabe un jabón Lámale la boca con cebolla y jabón Y si se descuida, métele una inyección Para que se deje de ser un lambón Sé que hago una guerra con sé que hago un varón Lambón, apunta con tus dedos, mi amigo, el lambón Para que yo sepa cuál es el lambón Apunta con tus dedos, mi amigo, el lambón Para que yo sepa cuál es el lambón Apunta con tus dedos, mi amigo, el lambón Para que yo sepa cuál es el lambón Apunta con tus dedos, mi amigo, el lambón Para que yo sepa cuál es el lambón Sapo, cepillo, vi también el lambón Hablar de la gente que es tu profesión Como Tyson ayer es un campeón En no ser mi amigo es una bendición Esto se merece con una celebración Soy en vista a todo el mundo para hacer un vacilón Cerremos la puerta pa' que no entre Lambón Y el día de mañana que empiece su pregón Yo Lambón Chapo, cepillo y también Lambón Chapo, cepillo y también Lambón Lambón Apunta con tus dedos, mi amigo, a Lambón Para que yo sepa cuál es el Lambón Apunta con tus dedos, mi amigo, a Lambón Para que yo sepa cuál es el Lambón Apunta con tus dedos, mi amigo, a Lambón Para que yo sepa cuál es el Lambón Apunta con tus dedos, mi amigo, a Lambón Para que yo sepa cuál es el Lambón Yo Hay que mandarlo Para una tierra lejana La tierra de sus padres allá en Lambolandia Hay que mandarlo para que una tierra lejana La tierra de sus padres allá en Lambolandia Para que se venga con Pepito y Yolanda Y se ve en cual es que yo el que manda El que más critica o el que más habla O cual tiene la lengua más larga Lambón, apunta con tu dedo mi amigo a Lambón Para que yo venga cual es el Lambón Apunta con tus dedos mi amigo a Lambón La Bongo una persona que tiene un bocón Que en esa boca le cabe un jabón Lápale la boca con cebolla y jabón Y si se descuida métele una inyección Para que se deje de ser un lambón Seca con una quebra o seca con un varón Lambón 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 Gracias.